Buenas noches Chiclayo Y yo quiero ver a todo el mundo la manito hacia arriba La manito hacia arriba Chiclayo El varón que no levanta la mano es un mariconcito La manito hacia arriba Feliz aniversario a mi gente de Baby Music Fidel Enfio Zena Recientemente llegada de su gira triunfal En la tierra caliente de Inquitos En calidad exclusiva para Chiclayo Lista para subir al escenario en esta noche Yo quiero ver a todo el mundo con la manito hacia arriba Vamos a ver Chiclayo, la palma hacia arriba, la palma hacia arriba Estamos en ambiente, estamos en calor La gente en pilas, la manito hacia arriba a todo el mundo Que suena esas palmas Vamos a presentar un tema que va traspasando las fronteras a nivel internacional Aquí está, para todos y cada uno de ustedes Tema que ocupa los primeros lugares a nivel nacional Y que por supuesto ha pegado lugares a nivel nacional Y que por supuesto ha pegado fuertemente aquí En la ciudad de Chiclayo Vamos a presentar en esta noche A la nueva reina de la Tecno, 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 Tecno ¡Cumbia! Con ustedes María María Chiavá Muy buenas noches Con las manos arriba a todo el mundo Nada ha sido en serio Todo fue una broma Me encantó Yo hubiera metido Almanos al fuego Por su amor Nada ha sido en serio Todo fue una broma Oye, qué clase de persona ¿Tú te crees que soy? Cuando yo lo amaba Por toda mi alma En ese momento Me vio y se rió el basura Y me dijo esa broma No te ha sido en serio Como tres palomas Que te quiero yo Bien, ¿cuándo las mujeres? ¿Pasó los hombres? ¿Qué? Pero qué bonito Se siente que aún le guiñe loco Y como una guitarra Poquito a poco La cosa es que toca Es una canción fuerte Pasó los hombres Pero qué bonito Se siente que aún le den un beso Y te dicen que quieres Poquito a poco Te mete adentro Y te va a estar pronto De tu corazón Y quiero ver a todos Con los malitos arriba La gente más alegre Claro que sí Y los hombres ¿Dónde son los hombres? Son basura O una ternura Ternura, ¿verdad? Se lleva con un amarilloso arriba Feliz aniversario ¡Feliz aniversario! ¡Arriba esa espada! No se ve nada, ¿verdad? ¿No? Nada ha sido inserio Todo fue chiquito A mí me encantó Yo vine a metido Las manos al fuego Por su amor Nada ha sido inserio Todo fue una fórmula Y que clase de persona De que es que es más Cuando yo lo amaba Por toda mi alma Hace este momento Que se miró Y me dijo ese broma Que se ha sido inserio Como tres barramas Que le quiero, tío Oye Ah, son los hombres Son una basura Pero qué bonito Que se siente que gusta De que me lo pide Con una guitarra De que me lo pide Y tampoco Le he conseguido Que me lo pide Al cielo Son los hombres Son una basura Pero qué bonito Que se siente que gusta De que me lo pide Y me dice que quiere Y poquito a poco Se mete adentro Y se mete el fondo De tu corazón Oye, mi papito Y ahoga con tus ramitas Basura Arribita esas manos ¿Sabes? Arriba Hey 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 Fácil Muy buenas noches ¿Y seguimos? Buenas noches, chicleo Seguimos con las manitos arriba Paramos la música Vamos a ver Paramos la música Ok ¿Cómo están todos? Bien ¿Y dónde están los hombres? ¿Por qué se me esconden? Ustedes La mensajera del amor Marina Arriba esas manos Un punto Con las manos arriba Lanzanitos vienen alto Saludos Para Eddy Music Solo Bailando 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 No ponen daño Que me hiciste Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Pero no fuiste sincero Y por hoy no me dejaste Pero también es así Y yo he sabido perder Y quieres volver a mí La emoción se deshace Vete, vete, vete mi vida No quiero nada de ti Lo que hay que hacer por ti Si te vuelvo con tu amor Tú ya fuiste Ya perdiste Por eso río feliz Ya, ya, ya Y ahora te quiero ver Si tú lo sabes volver Tanguito 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 Bien redondito Tanguito Tanguito El peru lo baila Así, así, así Tanguito 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 Bien redondito Tanguito Tanguito Chiclayo Lo baila Así, así, así Tanguito Tanguito Tanquito Bien redondito Tanguito Tanguito El peru lo baila Así, así, así Tanguito 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 Bien redondito Tanguito El mundo no va a ir así, así, así Redúntico amor ¿Y qué pasó con las manitos arriba? ¡Bailando! ¡Edie Music! ¡Feliz aniversario! ¡Diproteca Líder! Así, así, así Así te quería ver Sufriendo y llorando con el tanto que me hiciste Así, así, así Así te quería ver Sufriendo y llorando con el tanto que me hiciste Cuando te conocí, yo me enamoré de ti Pero no fuiste sin ser Y por otra me dejaste Pero la vida es así Y yo sabía perder Porque no lo ve a mí ¡Las veces somos así! Vete, 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 mi vida No quiero nada de ti ¡Qué pena! Te he sufrido con lo que ayer Por ti Así te encuentro con tu amor Tú ya fuiste y aprendiste Por eso río feliz ¡Ya, ya, ya! Y todo muerto con las manitos arriba ¿Dónde está la gente más gobernadora? ¡Hombre! Y la gente del chingayo con las manos arriba Y la gente del chingayo con las manos arriba Y la gente del chingayo con las manos arriba Así Así se mueve Así se mueve Mueve la cintura Mueve la cadera Y va hacia abajo Y abajo, hacia arriba Y eso es para ti, chingayo ¿Sabes qué? Vete, vete, vete Vete, vete, mi vida No quiero nada de ti ¡Qué pena! Te he sufrido lo que ayer Y por ti Así te encuentro con tu amor Tú ya fuiste y aprendiste Por eso río feliz ¡Ya, ya, ya! Y cuando estés lejos Te vas a acordar de mí Y yo Yo me voy a reír Con las manitos arriba Y yo quiero ver a la gente del chingayo con las manos arriba Con el mundo con las manitos arriba, chingayo Las palmas arriba, casuales Y para mi gente, discoteca Money Music De Silvia Carranza Saludos muy especiales Para ellos Para mi cantería El Palmo El Monsefú Y vamos, chingayo Con las palmas arriba Todo el mundo en esta noche Saludos para Fran Hubel De Caliente Ronnie Javier de Calivello Un beso muy grande para ellos dos ¿Dónde está Fran? Mi popular chiquito Pepito Mazabache La gente del Palmo Con mucho cariño Para mi padre Rigoberto Yafá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues bien Seguimos Seguimos Por allá No me digan Ja, ja Qué bueno Y los manitos arriba, chingayo Para ti Para ti A ver Si me grabas bien, ah Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo Sin embargo Te deseo lo mejor Hoy Sin mí No encontraste Felicidad Y Que Seguimos Que la dará Como la flor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele No me vuelvas a llamar Porque no te voy a contestar ¿Qué? No me vuelvas a llamar Tratando de explicar Que lo que vino Era cierto Vergüenza debes tener Si lo quieres convencer Te dije Y eres sincero Ah Te di con él Que no puedes dejar Ay Que eran tus labios Los que la besaban Canalla No te sirve de nada No te dice volar Solo Charla No mientes más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escuchas Y más mentiras Si me vuelvas a llamar Otra oportunidad Y otra oportunidad No te la doy No vale la pena No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Y todo el mundo con las manitas ¡Arriba, Chiclayo! ¡Arriba esas manos, Chiclayo! ¡Feliz aniversario de Music! ¡Feliz aniversario de mini ¡Feliz aniversario de Las calles, porque es un poder distinta a sociedades Amor por vida nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi, en mi corazón Oh, baby Para todos los que les dimos el corazón, el amor Y que tanto saben apreciar Yo, te di todo un amor más Y tú, con eso es lo que estás amada Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con los pies y no has parado Pero ahora, yeah, 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 yeah Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que me sentaba en loco Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Y el error es cosa de ayer Son cosas de ayer Y ahora sí todo el mundo con las manitos arriba ¡Arriba otro! Hoy, tengo un marido que viene sonando La gente se pregunta y nadie sabe qué El maldo nuevo que viene pidiendo Con llantas de tricibro y un motor al revés Y a la esquina ando esperando Como siempre su novio fiel Mis amigas se están burlando Por una cosa de ayer Carcacha, pasa pasito No dejes de tambalear Carcacha, toca un poquito Cuando nos vayas a dejar o no Carcacha, pasa pasito No dejes de tambalear No dejes de tambalear Carcacha, toca un poquito No nos vayas a dejar Y esto es ahora sí Gonzalo Y cogega líder Eris Farro Y seguimos Todo el mundo la manitos arriba Chiclayo Quiero ver a la gente de Chiclayo Con las manos arriba Que son esas palmas Esas palmas arriba Para mi gente de Picandería y el Palmo De Concefú Saludos para mi gente de Tumán ¿Dónde está la gente de Tumán? Y para Picandería y el Palmo Con mucho cariño la gente de Concefú La Internacional de la Flora de Concefú Mañana tomaré chicha en foto Para Anel Media y Pén Salazar Esto es Cana Fran De Radio Cali Ahora que estoy contigo Pobre vamos a ir Ya te vi en paños menores Y he podido descubrir Que en verdad no tienes nada Pero nadita de nada Nada de que presumir Ya que me puedes contar Si lo que vieron mis ojos Solo me hizo Escúchame en esa parte porque yo Yo me esperaba unos monstruosos Tan musculosos y fuertes Y resultaron No he sido Yo me esperaba un cuerpazo De esos atletas sin dados Y resultó panzoncito Tienes el pie chiquito Tienes los ojos chiquitos Tienes los bolsos tan chiquitos Y en fin Que todos chiquitos Y eso me lo dijo tu esposa De verdad Esto es lo nuevo, nuevo De Marino y Paz Tienes los ojos chiquitos Todos los tienen chiquitos Ay chiquitito Que ingrata por la naturaleza Contigo Oye Ya puedes dejar tu orgullo Guárdate tus validades Todo tu mundo Te alardes Por mí No puedes dejar Y te ruego No te enfades Pero es decir Si tú que sepas Que en el mercado te dan Montones de a dos por medio Y esqueletos Como el tuyo Y no los quieren comprar Porque yo Yo me esperaba unos besos Tan musculosos fuertes Y resultaron Huesito Yo me esperaba un cuerpazo De esos atletas sin dados Y resultó un pellequito Tienes el pie chiquito Tienes los ojos chiquitos Tienes el pie chiquito Tienes el pie chiquito Y al fin Que todo chiquito Tienes el pie chiquito Tienes el pie chiquito Tienes el pie chiquito Para mi madre Para mi ratona Para Ingrid de Campos Manita La que nos metimos Y para mi sobrinita Un beso muy grande Y para todos ustedes Ahora sí Quiero ver a todos ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Por allá? ¿O por acá? Por acá ¿Verdad? A la persona más alegre Se le vamos a quitar un disco De la tercera producción De Marina Yafán Gracias a Dios Felicidades a todos mis amigos De Orquesta Candela Saludos para ustedes Y vamos a hacer una cosa Gracias a Dios A mí nadie Nadie me para ¿Ok? Y con las manitos arriba ¡Arriba otra vez! Y esto te lo voy a cantar a ti Solo a ti Te voy a hacer una pregunta Bien chévere Dime si tú eres feliz Con ella Vida mía Dime si sientes amor Como por mí sentía Dime si es tan como ayer Y si ella te ama Como te amo yo Como para mí Solo como para mí Y ahora estás en otros brazos Y ya no eres mío Dices que tú no la amas Que aún no me olvidar Y si estás como ayer Y si ella te ama Como te amo yo Como para mí Solo como para mí Y si el destino Que no nos separó Y nuestros sueños Que amor se tocó Una duerme Si vives con ella Fue tu culpa Mi amor Ya intentes volver Por tu gran error Y lamentas lo que nos pasó Aunque intentes volver Junto a mí Fue tu culpa Mi amor Ya intentes volver Solo con paz Dime 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 si ella te ama Como yo Dime si ella pudo llenar El vacío Que solo yo me canto Corazón amor Dime Dime si ella es mejor que yo Dime Dime si tú eres feliz con ella Vida mía Dime si sientes amor Como por mí sentía Dime si estás como ayer Si ella te ama Como te amo yo Compárame Solo compárame Ahora estás en otro brazo Y ya no eres mi amor Dime si es que tú no la amas Que aún no me olvidas Dime si estás como ayer Dime si ella te ama Como te amo yo Compárame Solo compárame Ya sientes que ella nos separó Y nuestros sueños Te pones en un coro Una muerte si vives con ella Fue tu culpa mi amor Ya no intentes volver Ahora estás en un gran error Y la mente lo que nos pasó Aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor Ya no intentes volver Solo compárame Solo compárame Solo compárame Amor Amor Si tú me quieres Ven conmigo amor Ven conmigo amor Ven conmigo por Dios Si el destino Si el destino ya no se paró Y la mente lo que nos pasó Aunque intentes volver junto a mí Aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor Solo music Que no tengan líder Solo music Y seguimos con las manitos arriba Mi gente de Chilaya Con cariño Para todos los hombres Los que son basura Cuando yo lo amaba Cuando yo lo amaba Con toda mi alma En ese momento Me miró y se rió Y me dijo esa broma Nada así de serio Como tres palomas Le quiero Dios Ay, son los hombres Son una basura Pero qué bonito Se siente que a una le guiña loco Y como una guitarra Poquito a poco Las cosas que toquen La canción Ay, son los hombres Son una basura Pero qué bonito Se siente que a una le den un beso Y te dice te quiere Y poquito a poco Se me enteré Y se me hace el fondo De tu corazón Y todo el mundo Con las manitos arriba Y haciendo palmit Por el séptimo aniversario De Eddie Music ¡Claro que sí! Saludos para Dani y Daniel Yo también, ah Muchísimas gracias Y Radio Caliente Un beso, un beso ¿Y qué pasó con las manitos arriba? ¡Viva! ¡Santín! ¡Santín! Nada ha sido inserio Todo fue una broma Que me engañó Si yo hubiera aprendido Las manos al fuego Por otro amor Nada ha sido inserio Todo fue una broma Que clase de persona Tú te crees que soy Cuando yo lo amaba Con toda mi alma Desde ese momento Me dio y se rió Y me dijo Es de broma Nada ha sido inserio Como tres palomas Que te quiero de hoy Ay, son los hombres Son una basura Pero qué bonito Se siente que a una le den un beso Y te dice que te quiero Y poquito a poco Se mete adentro Se mete al fondo De tu corazón Y eso Te lo digo yo Marina y afuera Que no me olvides Nunca te olvides de mi chiquitito Para el líder ¡Hey! 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 Un saludo para Pepito Azabache de Picantería El Palmo! ¡Buena Pepe Azabache de Picantería El Palmo! Y para la gente del Club de Fang de Marina y Afat Jorge Cortés Dávila Con mucho cariño Un saludo muy especial para Corcito Cortés Dávila del Club de Fang Yo lo tenía aquí también para Pepito Azabache de Picantería El Palmo en Montsefú Ahora sí quiero que suba una mujer al escenario ¡Mujer! Una dama una dama al escenario para Vicente Tumán con mucho cariño un saludo para la familia Chanamé allá en Tumán para el amigo Segundito Chanamé allá en el cielo a nombre de todos los muchachos de Marina y Afat y su orquesta para Luis Arturo Clavijo director creativo olala suave, suave, suave suave con la maleta hermano no tengo mucha por el momento ¡Ahora sí! Ahí está la dama Marina estamos con la dama ahí en el escenario ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué te me desapareces oye? Es un poquito chiquita Ok mi amor ¿Cuál es su nombre? Cenovia ¿Perdón? Cenovia Cenovia La novia Cenovia qué bonito nombre ¿Tiene soltera? No, casada Uy ya fui Casada No importa A veces hay que saber perder en esta vida Así es Por eso yo soy soltera No le pido permiso a nadie Hago lo que quiero Y punto he dicho Mi amor Vamos a hacer una cosa Yo voy a cantar Así son los hombres Y te vas a ayudar con el coro ¿Ok? Sí, pero bien fuerte Vamos a ver el coro Así son los hombres Que aún no le denomé Si te dice que quiere Un poquito poco Se mete adentro Y se mata el fondo De tu corazón Muy bien mi amor Dime Tu esposo es una basura Más o menos Más o menos Más o menos ¿Dónde está? No Ay ya No, pero en este momento no hay basura Porque está con el B Fete este palomía Yo lo he visto ya ¿Cuántos años tiene este esposo? Treinta ¿Cuántos años de casado? Cinco 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 años Hay que ser valiente Hay que ser bien valiente Ok, su disco para ella Muchísimas gracias A ti mi amor Y suerte Y cuidadito con engañarle Basura que te estoy mirando Cuidado Cuidado Sí, gracias por decir la verdad Lo que pasa es que este año Las mujeres no nos vamos a dejar engañar Ok Nosotros hemos dicho que este año que viene Hombre que nos engaña Se le corta todo No se deja nada Ni un rastro Para que les quede de experiencia Y nos amen como nosotras queremos Ok Para mi gente de Radio Caliente La que se come a todas Dani Daniel Soy un idiota Mi chiquito Dani Daniel Para ti Dani Daniel Para ti Dani Music Yo que había jurado No tengo un peor Santiago耶 Para que los me invitamos Mi chico sirvieron Por y copartem de extrañarte, de buscar un idiota, que a pesar de que hay caro, de hacerme tanto daño, yo no dejo mi vida real. Y para Manitos Arriba, todo el mundo. Y para Manitos Arriba, todo el mundo. Silvia Carranza. ¡El Sol! ¡Eddie Music! ¡Feliz aniversario! Me volviste a llamar, respondí a tu llamado, yo que había jurado, volverte a ver, no volver al pasado. Me volviste a llamar, ya te la devolví, olvidando desprecio, también indesiento lo malo de ti. Te empiezo de verte, debes hacerte acariciarte, aún tengo ansia de ti. Yo nunca pude olvidarte, como conmigo jugaste, aunque llegue a estudiarte, debo ser un idiota, que no deja de amarte. Debo ser un idiota, porque lloro por ti, porque sufro por ti, que a pesar de tu engaño, que a pesar de tu engaño, que hacerme tanto daño, yo no dejo de amarte, debo ser un idiota, porque lloro por ti, porque sufro por ti. Y por tanto enseñarte, debo ser un idiota, que a pesar de tu engaño, hacerme tanto daño, yo no dejo de amarte. Y con las manitas arriba, todo el mundo, con las manos arriba, otra vez. Para el ingenio de Chiglayo, con mucho cariño. Para la gente de Tumán, Marina Yafán. Idiota soy, pero por ti, soy por ti. Radio Caliente, 92.1 Mujeres que mandamos a los hombres, ¿dónde están? Como yo. Mujeres solteras, que no tenemos que pedirle permiso a ningún hombre, ¿ok? No se le pide permiso a los hombres. Para el Chiglayo con cariño, Radio La Caribeña, que sí suena. Amor. Ya no puedo ser fuerte como hoy, me dejare siempre y como el barco, pude seguir ese gran color, que aún me tiene herido y no puedo vivir. Amargo amor, amargo amor, y te siento en mí por dentro, yo quiero solo pensar y solo pensar, que a por ti ya nada siento. Ya no puedo más, que ese daño tu desamor, estando lejos quizás te ayudabas, es amargo amor, es amargo amor, es amargo amor, es amargo amor. ¿sabes? Quizás el amor lo siento por ti, es haciendo mucho la pena. Ya no quiero ser, dueña de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más, tú dejas de ir, en el color, en el color, que aún me tiene herido y no puedo vivir. Amargo amor, es amargo amor, que siento en mí por dentro, yo quiero solo pensar y solo pensar, que por ti ya nada siento. Que por ti ya nada siento. Ya no puedo más, me hace daño tu desamor, estando lejos quizás te invidabas, es amargo amor, es amargo amor, es amargo amor, es amargo amor. Y si me está haciendo daño, no me importa, prefiero sufrir, pero estar siempre en la vida, siempre, siempre. Ya no quiero ser, dueña de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más, tú dejas de ir, de gran color, que aún me tiene herido y no puedo vivir. Amargo amor, es amargo amor, que siento en mí por dentro, yo quiero solo pensar y solo pensar, que por ti ya nada siento. Ya no puedo más, me hace daño tu desamor, estando lejos quizás te invidabas, es amargo amor, es amargo amor, es amargo amor, es amargo amor. quizás ese sonido, quizás ese sonido te hará sentir, el dolor, el dolor, quizás sin ti en mi corazón, me hace daño tu amor, por ti, ya no puedo más, ya no puedo más, me hace daño tu desamor, Está tan lejos que salga a amar Está mal humor 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 Y para mi gente de Belly Music En su séptimo aniversario Para el cariño Suave, suave Para mi amigo Henry Valverde Ya te conozco ya Para Radio Caliente Un beso muy grande para ellos Arriba otra vez Puño Marito Fidelito Evio ¿Dónde está ese amigo mío? Para Amy Music Y Solo Music ¡Feliz aniversario! Ay, dame tu chicha y para ir a la cúpida a bailar Ay, dame tu chicha y para ir a la cúpida a gozar Para beberla y conocer la fiesta a celebrar 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 Y todos unos años Y todos unos años arriba Y a cinco palmitas Y todos unos años arriba Y a cinco palmitas Ay, dame tu chicha y para ir a la cúpida a bailar Ay, dame tu chicha y para ir a la cúpida a gozar Para beberla y conocer la fiesta a celebrar Para beberla y conocer la fiesta a celebrar A verla y conocer la fiesta a celebrar Ay, dame tu chicha y para ir a la cúpida a bailar Ay, dame tu chicha y para ir a la cúpida a gozar Para beberla y conocer la fiesta a celebrar Para beberla y conocer la fiesta a celebrar Solo para ti Ahora sí, muchísimas gracias Amigos, muchas gracias Se despide La nueva reina de la Tecnocumbia Gracias Chiclayo Gracias a todo el norte peruano Y que siga pasando feliz aniversario Fidel F. Yauceda Y la gente de Emi Music Hola Music Muchísimas gracias Y que Dios me lo bendiga a todos ustedes Escúchame bien Porque a ti te cae Solo a ti Para Leslie Dere Con mucho amor Son tus recuerdos que están Matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar En la distancia te he de esperar Vuelve mi llanto a caer Abrazando hasta mi soledad Mi vida no tiene razón Sin ti yo no sé a dónde voy Te amo Te amo y eso nadie podrá evitar Tengo que admitir lo que oía ¿Ok? Lo admití ¿Y qué pasó con las manitos arriba? ¡Arriba esas manos! Como si el tiempo adivinara De la nostalgia que me maneja Solo hay frente a este mundo Solo hay contados tus recuerdos No me recibo a perder tu amor Es más para que algo olvidarte Sabes no quiero perderte Te amo mil veces de amor Y en esa alma es todo el mundo con las manos arriba Porque siempre Chiclayo Estarás en mi corazón Pequeñito Pero muy grande para ti ¡Gracias! ¡Gracias, Chiclayo! ¡Discoteca en Liber! Son tus recuerdos que están Matándole a mi corazón No tienes que poder cantar En la distancia te he de esperar Vuelve mi llanto a caer Abrazando a esta niña Mi vida no tiene razón Sin ti yo no sé a dónde voy ¿Cómo hacerte entender lo mucho que te quiero? Que para mí mi vida Es una nostalgia Si no estás a mirar Perdóname si te lastime O te... Perdón Para ti otra vez Como si el tiempo adivinara De la nostalgia que me va a regalar Solo en frente a este mundo Solo en todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más para mí Algo olvidarte Sabiendo que hay no perderte Te amo mil veces de amor Como si el tiempo adivinara De la nostalgia que me va a regalar Solo en frente a este mundo Solo en todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más para mí Es más para mí Es más para mí Continuarte Sabiendo que hay no perderte Te amo mil veces de amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga ¡Ya! Venga Ternos en el anfitrión Importaciones como Para Janet Canhuacín Para Hernando Correa Para Ricardo Yo voy a dar un saludo muy especial Para ellos Para mi chofercito también Que me está esperando Un beso muy grande Gracias Sedi Music Tienes que venir aquí amigo mío Los dos podemos brindar juntos Para Fidel Etio ¿Ok? Gigantería, bollería en la carta Aficiador exclusivo de Any Music ¿Y qué pasó con las manitos arriba? Las manitos tienen alto Haciendo palpitas ¡Otra vez! Desde que partiste de mi lado Solo llora, llora, llora el corazón Vaya y un consuelo si no estás aquí Vive tras la soledad de tu recuerdo Desde que partiste de mi lado Solo llora, llora, llora el corazón Vaya y un consuelo si no estás aquí Vive tras la soledad de tu recuerdo Llévate mi corazón Llévate mi corazón Llévatelo por favor Porque estando junto a ti No lo dejo de querer Llévate mi corazón Llévatelo por favor Ven, 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 ven Que sin ti no estoy muriendo Amor Si te vas a ir Llévate mi corazón Llévate mi corazón Llévate mi corazón Llévate mi corazón Porque a tu lado seré muy feliz, amor Muy feliz Y con las manitos arriba Chiclayo Arriba, arriba otra vez Desde que partiste de mi lado Solo llora, 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 llora el corazón Ay, mi consuelo si no estás aquí Arriba, arriba otra vez Es la soledad de tu recuerdo Desde que partiste de mi lado Soledad, llora, llora, llora el corazón Ay, mi consuelo si no estás aquí Arriba, arriba otra vez Desde que partiste de mi lado S. Llévate mi corazón Llévate mi corazón Llévatelo por favor Porque estando junto a ti No lo dejé de querer Llévate mi corazón Llévatelo por favor Porque estando junto a ti No lo dejé de querer Y con las manitos arriba ¡Hey! 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 ¡Feliz aniversario! ¡Eddie Music! Para mi género de chinglayo Marina Yafá Para todos los hombres La nueva regla de la tropicumbia Cariñosos Y buenos Como ti Un llamadito Un llamadito Un llamadito amigo Fidelio